Proceso de recuperación de la democracia Fueron diversas las manifestaciones de oposición contra la dictadura de Augusto Pinochet. En un contexto de guerra, padeciendo el aislamiento internacional, siendo cuestionado por informes de la ONU y la Organización de Estados Americanos, y sometido a la impugnación internacional de los grupos de solidaridad y de defensa de los derechos humanos, el régimen cívico-militar debió afrontar además una intentona de guerra con Argentina, igualmente bajo dictadura, por problemas limítrofes en 1978. En el plano interno, las jornadas de protesta de 1983 contribuyeron de forma determinante a la rearticulación del movimiento social. Hoyas comunes y comedores populares se multiplicaron como forma de hacer frente al desempleo derivado de la crisis económica y las medidas neoliberales. Las agrupaciones de detenidos, desaparecidos y de derechos humanos se formaron rápidamente luego del golpe de Estado, para hacer frente al terrorismo de la Junta Militar y sus servicios de inteligencia. Junto a la Iglesia Católica, estos grupos fueron creciendo en número procurando dar justicia y apoyo a las familias de las víctimas de la dictadura militar. Por su parte, la Confederación de Trabajadores del Cobre aprovechó su lugar preferencial en la economía del país para impulsar y participar de diversas iniciativas para terminar con el régimen de Pinochet. Las jornadas de protesta fueron el contexto en torno al cual se aprecia la organización de las primeras alianzas políticas en contra de la dictadura. Primero se observó el surgimiento de la Asamblea de la Civilidad, que reunió a sindicatos, federaciones estudiantiles, colegios profesionales y partidos políticos. Luego, los partidos políticos se agruparán en torno a la Alianza Democrática, formada por el Partido Demócrata Cristiano, Radicales y Socialistas Renovados. Por otra parte, se formará el Movimiento Democrático Popular, el cual estará integrado por el Partido Comunista, algunas facciones del MIR y parte del Partido Socialista. Estos grupos diferían en el modo en que aspiraban a terminar con la dictadura de Pinochet y en el nivel de aceptación de sus términos para perpetuar su modelo. En 1986, se llevaron a cabo importantes hitos en el proceso de recuperación de la democracia. Surgió la Asamblea de la Civilidad, agrupación multigremial que proponía la movilización social como forma de presión para lograr el retorno a la democracia. Su figura destacada fue el demócrata cristiano Juan Luis González. Se constituyó como un espacio en el que confluyeron fuerzas políticas y diversos actores de la sociedad civil y tuvo su máxima expresión en el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986. En esta jornada se presentó al régimen de Pinochet la demanda de Chile, que buscaba presionar a la dictadura por una salida democrática. El mismo año, aunque el 7 de septiembre, el grupo armado, ligado al Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ejecutó un impresionante atentado contra el dictador Augusto Pinochet. El objetivo de esta acción, denominada Operación Siglo XX, era propiciar un levantamiento popular que acabara de una vez por todas con el régimen cívico-militar sin aceptar sus términos de negociación. Frustrada la acción armada, luego del atentado a Pinochet, las energías opositoras se abocaron a promover un plebiscito donde se decidiera vía votación la continuidad del régimen. La Constitución Política de 1980 estableció un periodo transitorio que se extendía desde su entrada en vigencia el 11 de marzo de 1981 hasta el término del mandato presidencial de Augusto Pinochet de ocho años, establecido nominativamente por ella. Durante el año 1985 se suscitó un importante debate acerca de las condiciones en que se realizaría el plebiscito de aprobación o rechazo del candidato que se propondría como presidente para el periodo de 1989-1997. Para esto se dotó de legalidad al servicio electoral y la acción de los partidos políticos. Así, se creó en febrero de 1988 la concertación de partidos por el NO, integrada por el Partido Socialista, el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana y la Democracia Cristiana. El universo electoral habilitado para votar entonces ascendió a 7.435.913 personas. Del total de votos válidos, el resultado fue de 44,01% por el sí y de 55,99% por el no. Conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución, el triunfo del NO implicó la convocatoria para elecciones presidenciales en 1989, en el cual se iba a votar por un presidente y por un parlamento, y que condujo tanto al fin de la dictadura como al comienzo del periodo llamado transición a la democracia. Tras el plebiscito que le fue desfavorable, Pinochet convocó a elecciones para elegir presidente y Congreso Nacional, el cual sesionaría por primera vez desde 1973. Ambas elecciones estaban fijadas para el 14 de diciembre de 1989. De los partidos que conformaron la concertación de partidos por el NO, la mayoría se mantuvo en el pacto, ahora llamado Concertación del Partido por la Democracia. La concertación decidió postular como candidato único a la elección presidencial de 1989 al líder demócrata cristiano Patricio Elwin, cuyo partido se impuso a los demás por su peso militante y por su moderación ideológica. Elwin debió enfrentarse a la candidatura continuista de Hernán Vigy, exministro de Pinochet, y a Francisco Razuriz, representante de la Unión de Centro Centro. En dicha votación, Elwin venció a los otros candidatos con un 55,1% de las preferencias. El 11 de marzo de 1990, Elwin recibió la presidencia de Chile de manos de Augusto Pinochet, quien se mantuvo como comandante en jefe del ejército. Uno de los primeros objetivos de su gobierno fue precisamente comenzar a reducir el poder de los militares y a la vez esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de la dictadura. Para esto se utilizó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como Comisión Rettig. Sin embargo, dichos esfuerzos tuvieron poco éxito, tanto por la fuerza de autonomía de los militares, que criticaron duramente a la Comisión Rettig y publicaron su propio informe a fines de 1991, como por la oposición de la derecha política. La búsqueda por la reparación, la verdad y la justicia para las víctimas de la dictadura no terminó y logró generar un nuevo informe, denominado Informe Vález, el cual incluyó casos de tortura y prisión política. Se conformó asimismo una mesa de diálogo buscando lograr que los militares se entregaran información sobre las personas que habían detenido y desaparecido bajo el mando de Pinochet. Proceso de recuperación de la democracia